...todas, así que vamos a verte en un domingo. Cientos de montadores engalanaron la cabalgata organizada por la Asociación Hípica de Nueva Concepción, donde los espectadores pudieron disfrutar del paso de los bellos ejemplares. Ahí está la cabalgata hípica en el mar con las celebraciones de las fiestas de Copa Total de Nueva Concepción. Se toma la bebida de los dioses. Muy contenta de estar aquí, de estar visitando el pueblo con toda mi familia, apoyando también a mi hija porque ella es la reina de los hermanos lejanos. Y aquí también estamos disfrutando las cabalgatas, es algo muy bonito que está toda mi familia disfrutando. Sí, es demasiado, son muchos. Yo pienso que son muchos los caballos, están todos muy bonitos, estamos disfrutando. A disfrutar con la familia. Sí, venimos de San Antonio, Texas, mis hermanos que vienen de Los Ángeles, y toda mi familia, todos estamos acá disfrutando de las fiestas patronales. Y también deseamos a todos, a todos que disfruten estas fiestas, que están muy bonitas. Recuerde, recorriendo principales calles de Nueva Concepción, rumbo a la... La cabalgata recorrió las principales calles de Nueva Concepción, y en la planicie que define la ciudad, se pudo observar la numerosa cantidad de personas que se unieron a este evento para exhibir sus caballos. Nos acompañan un aproximado de unos 800 caballos. Quiero darle las gracias públicamente a todas las personas que han dejado allá a sus animalitos, todos sus trabajos por venir a engalanar este evento tan bonito que son ellos los dueños de este evento tan bonito aquí en la Nueva Concepción. De verdad, en nombre de toda la asociación AINCO de la Nueva Concepción, quiero darle las gracias a cada uno de todos ellos por nombre, por venir, de verdad, porque se ve que les gusta lo que es la Nueva Concepción. Muchos de ellos dicen que es uno de los lugares donde más caballos vienen a visitarnos. También quiero aprovechar para darle las gracias a los patrocinadores, que es gracias a ellos de que este evento se hace así realidad. Luego de la cabalgata, todos los participantes y sus familias se reunieron para compartir un almuerzo como ya por tradición se realiza, donde artistas nacionales se presentaron con su talento y animación. ¡Aguántese! Por su parte, los visitantes disfrutaron del evento en su totalidad. Y de las atenciones de los organizadores. Súper bonito, muy amables, han atendido de maravilla a la gente y lo bonito que los han acompañado, también muchas amistades y claro, nosotros apoyándolos también. ¿Ya son varios años que vienen acá a Nueva Concepción en esta cabalgata? Sí, muchos años y nos divertimos demasiado. Es súper bonito y amables. Sin duda alguna, la cabalgata es uno de los eventos que más define al municipio de Nueva Concepción. Por el prestigio de este evento, que solo es posible con el apoyo de los patrocinadores y los montadores que vienen de diferentes puntos del interior del país. Con imágenes de Adelso Aquino para CN Noticias, Esmeralda Alas. ¡Gracias!